Iglesia veta a diputados morenistas. Encontraron a niñas mexicanas que iban a ser llevadas a Israel. Y Aguililla rinde homenaje a alcalde y a su asesor. Bienvenidos al caporal del 12 de marzo. ¡Comenzamos! Así, casual, en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, vecinos de pronto vieron asomarse por la ventana de un departamento este animal que ves en pantalla. ¡Era un tigre de bengala! Debido a que obviamente esto no es común, alertaron los vecinos a las autoridades. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha informado hace unas horas que realizaron un operativo, elementos de la Policía Municipal, del Ejército y personal del Medio Ambiente del Gobierno Federal. Entre todos lograron asegurar al animal. Según la Profepa, vivía en condiciones irregulares de seguridad y no recibía trato digno. De hecho, los sillones estaban deshechos por las garras. Sin ningún detenido reportado hasta el momento. El pasado martes, 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, diputados de Morena en el Congreso de Sinaloa propusieron y lograron aprobar la interrupción legal del embarazo hasta la semana 13 de gestación. 28 votos en favor, 9 abstenciones y solamente 2 en contra. Este viernes, 11 de marzo, el presbítero Miguel Ángel Soto, responsable diocesano de la Comisión para la Vida, la Familia, Juventud y Laicos, emitió esta carta dirigida a los legisladores. A los diputados que votaron en favor, les va a ser negada la comunión y la posibilidad de apadrinar a niños. La decisión, justificó, se basa en apego al Código del Derecho Canónico. En las últimas horas han sido reportados eventos relevantes en varios estados del país. En Tamazula de Gordiano, en el estado de Jalisco, tres comunidades reportaron incendios de dos tráileres y enfrentamientos durante la noche del jueves 10 de marzo. Pese a lo aparatoso, no fueron reportados heridos siquiera. La noche del jueves 10 de marzo, el alcalde Raúl Everardo Gutiérrez, como ves en pantalla, pidió en redes sociales a los habitantes que se resguarden, incluso que no se hagan clases, que no se impartan clases al día siguiente, el viernes. Pero apenas unas horas más tarde, el alcalde aseguró que ya habían ingresado al municipio elementos de la Policía del Estado, del Ejército y de la Guardia Nacional, por lo que consideró que la seguridad ya había sido restablecida y recomendó que se retomen todas las actividades, que no se interrumpa absolutamente nada. Pero posteriormente quedó en evidencia que el cambio de parecer obedeció a presiones del gobierno del Estado, encabezado por el emesista Enrique Alfaro, quien subió un video a sus redes sociales asegurando que en Jalisco las cosas están bien, que no hay una autoridad con facultad para frenar las actividades en gobiernos municipales y que la inseguridad está en los estados vecinos, pero seguro el gobernador, no en Jalisco. Así los casos de inseguridad y así el tratamiento político de un problema. También es importante mandar un mensaje de tranquilidad a la población. No ha habido una afectación directa contra la población civil, no hay un riesgo que implique suspender clases, no hay autoridad municipal que tenga la facultad de convocar a suspender actividades, hay que seguir adelante, no podemos caer en el pánico y en el miedo a partir de información que no siempre es precisa y que en muchos momentos y en muchos sentidos pareciera estar difundiéndose para generar miedo a la población. Estamos metidos, estamos atentos, es un momento complejo para el país y particularmente en los municipios que colindamos con estados en donde hay problemas delicados, complejos en materia de violencia. En Caborca, Sonora, según la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, alrededor de la una de la tarde de este viernes 11 de marzo, un comando disparó en contra de un vehículo en pleno centro del municipio. Tras el ataque, fue robada una camioneta, la cual fue encontrada abandonada una hora después. Todo este hecho dejó una persona herida, un detenido, armas de fuego aseguradas, sin embargo, la autoridad no detalló cómo fueron estos aseguramientos. Esto fue parte de lo que se vivió. Este sábado 11 de marzo, en Playa del Carmen, Quintana Roo, fue ejecutado otro empresario. Era de origen canadiense. Su hija, una menor de edad, resultó herida, sin ninguna persona detenida por este hecho, como tampoco hubo detenidos en Celaya, Guanajuato, cuando comerciantes del mercado Cañitos llegaron este viernes 11 de marzo y se encontraron con esta caja de regalo en la puerta principal del mercado. Lo abrieron y al interior había una cabeza humana. Encontraron también una cartulina con un mensaje cuyo contenido no ha sido revelado. Las autoridades ya revisan las cámaras de videovigilancia para dar con quienes dejaron esta caja. Ayer te platiqué la historia de Gal y Maya, dos menores de edad sustraídas por su papá israelí con el aval de una jueza del estado de Morelos. Recapitulo rápidamente la historia. El tío de las menores, Nicolás Ellis, quien también fue productor de la película Roma, hizo público en este caso en las redes sociales. Sin embargo, este se viralizó solamente hasta que pidió apoyo al cineasta Guillermo del Toro y Guillermo del Toro pidió apoyo al canciller Marcelo Ebrard. ¿Qué estaba ocurriendo? Bueno, en un juicio que se realizó en Israel, el papá ganó la custodia de las hijas, quienes tienen nacionalidad israelí por el padre y mexicana por la madre. Y en el estado de Morelos, una jueza otorgó la custodia al padre el pasado 9 de marzo en contra de la voluntad de las menores de edad. Mi nombre es Maya Dorel Medina, soy ciudadana mexicana, estoy en un juzgado. Yo, mi decisión es quedarme aquí en México, pero mi papá israelí quiere llevarme a Israel a la fuerza y no están respetando mi decisión y me quiero quedar. Soy Galdor del Medina, soy ciudadana mexicana, estoy aquí en el juzgado. Y mi papá es israelí y me quiere llevar con la fuerza a Israel. Y pues yo me quiero quedar aquí en México, aquí soy más feliz. Tengo a mi familia que la veo todos los días cuando yo quiero. Tengo mi escuela que es muy linda. Está mi mamá que he vivido toda la vida con ella y de un día para otro no voy a dejar de vivir con ella. Las menores de edad fueron llevadas por su padre en contra de su voluntad, incluso escoltadas por policías. Fue después de esto cuando este caso se volvió mediático. Y tras la presión en las redes sociales, el Instituto Nacional de Migración emitió una alerta para evitar que las menores sean sacadas del país. Para entonces las niñas estaban ilocalizables. Finalmente la noche de este viernes 11 de marzo llegó la noticia esperada. El canciller Marcelo Ebrard confirmó, como ves en pantalla, que las menores ya fueron localizadas y están con su mamá. Ebrard agradeció al personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como al embajador israelí. El agradecimiento también fue externado por el productor Nicolás Celis, quien agradeció a los medios de comunicación y a los mexicanos. Y pidió que el Tribunal Superior de Justicia de Morelos mejore en materia de protección de los derechos de los menores. Este sábado 12 de marzo hubo un homenaje doble en Aguililla, Michoacán. El pasado jueves 10 de marzo te traje este video a este canal. El asesinato del alcalde César Arturo Valencia a plena luz del día y apenas a aproximadamente 10 metros del Palacio Municipal. Resulta que inmediatamente después del crimen, personal del ayuntamiento le habló por teléfono al asesor del alcalde. Le habló a René Cervantes Gaitán para informarle del hecho. René había salido del Palacio Municipal para recoger su auto en un autolavado, pero no respondió a esa llamada. Mientras las autoridades atendían el homicidio a la par, no lograban encontrar al asesor del alcalde. La vigilancia del municipio se redobló. Fueron desplegados alrededor de 150 elementos del ejército y de la policía estatal. El asesor seguía sin ser localizado hasta que este viernes fue hallado sin vida. El cuerpo fue encontrado en un predio de las parcelas de Castillo a las 10 de la mañana aproximadamente. Esta publicación en Facebook que te muestro en pantalla fue hecha por una persona identificada como auxiliar contable del ayuntamiento. Te leo solo un fragmento de lo que escribió. Escribió, ¿De qué sirven tus 3.000 elementos militares que en lugar de darle seguridad al pueblo, pareciera que están permitiendo una cacería de personas inocentes en nuestro pueblo? Este sábado, 12 de marzo, habitantes de Aguililla despidieron al alcalde y a su asesor en un homenaje de cuerpo presente en la iglesia del municipio, como ves en pantalla. Te muestro también un fragmento de una de las últimas entrevistas hechas al alcalde de Aguililla en donde le preguntaron si temía por su vida. Miedo no, yo aquí nací, soy de un rancho pues, pero aquí he crecido y aquí es mi tierra y conozco a toda la gente y nunca tengo problemas con nadie. ¿Qué ha dicho el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, de lo que ha ocurrido en Aguililla? Te compartiré dos momentos. El primero data de junio del año 2021, del año pasado, y el segundo es apenas de ayer, viernes 12 de marzo. Así la situación y el reto que tienen las autoridades sobre lo que está ocurriendo en Aguililla, Michoacán. Te comparto los videos, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. Hay paz y hay tranquilidad en el país. ¿Esto incluía la parte de Aguililla, que es una parte que tiene… ¿Esto incluía la parte de Aguililla, señor presidente? En todos lados, en todos lados hay tranquilidad, hay paz. Probablemente asesinaron ayer y aprovecho para enviar mi pésame a sus familiares y a sus amigos y a toda la gente de Aguililla, donde asesinaron al presidente municipal. Llevamos ya meses trabajando, porque estaba tomada toda esa región, trabajando con programas sociales, atendiendo a los jóvenes, visitando Aguililla. Y se está avanzando.